hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal hoy es martes toca sesión catálogo lidel esta semana vienen con ofertas de alimentación cara a las navidades y en el bazar pues unas ofertas para la ropa de cama de hogar para estar nosotros cómodos en casa y algunas cosillas para los artistas de la casa también así que vamos a empezar como veis ahí la mandarina un kilo 0,89 origen españa y el la cuña de queso semicurado mezcla 1,29 y ahora de la frutería que nos encontramos origen españa pues la zanahoria al kilo 0,49 espárrago verde 250 gramos 1,99 la chirimoya origen granada el kilo 2,69 y el calabacín a 0,99 está muy bien ahora gran variedad de hogazas corta cortalas a tu medida pan de la abuela 2 por un euro nos sale a 50 céntimos pan rústico aproximadamente 600 gramos 1,99 y la barra del pueblo de masa madre tiene una bajada permanente de 1,29 pues la verdad que está muy bien qué más nos encontramos pues una picada de vacuno y cerdo el kilo a 3,99 nos arreglamos un euro y ya veis que podemos hacer buenísimos canapés y luego también el redondo de pollo 500 gramos 3,49 y el redondo de pavo 900 gramos 6,99 y que nos encontramos del mar pues el mequillón el mejillón fresco vivo y limpio el kilo a 1,49 los filetes de merluza aproximadamente 400 gramos 5,99 los palitos de mar 450 gramos 99 céntimos la sepia limpia aproximadamente 450 gramos 4,89 y las sardinas el kilo a 2,99 también está muy bien y luego que podemos poner unas tablas de primero en la mesa pues unas tablas de quesos y de embutidos las tablitas son de 100 gramos aproximadamente y es la de chorizo ibérico extra 1,99 la de jamón reserva serrano 1,59 salchichón ibérico extra 1,49 y el lomo de cebo ibérico 50% raza ibérica 2,39 y luego en los quesos que nos encontramos pues el queso gran reserva mezcla 250 gramos aproximadamente 2,69 el queso de cabra semicurado al pimentón 225 gramos 3,99 está muy bueno y un estuche con quesos pizarra y cuchillo a 7,99 genial con regalito y aquí pues seguimos con huevos de codorniz 18 huevos a 99 céntimos y el mini boulevard 80 gramos aproximadamente 1,19 y de ahí podemos hacer unos estupendísimos canapés rellenos de ensaladilla de carne de lo que queráis y luego bueno pues también nos encontramos el mejor whisky escocés de 8 años a 9,99 y nos encontramos también una ginebra a 8,99 y la crema de licor irlandés 4,75 y luego también una variedad de cervezas pues la coronita 3 x 2 o sea que nos sale a 0,88 cada una la cerveza artesana 50 centilitros a 0,99 la cerveza tostada arbús a 0,39 y luego una cerveza rubia de trigo 50 centilitros la botella pues teníamos a un tres por dos sale la unidad a 0,53 y que tenemos aquí pues los bombones el surtido clásico de bombones del lidl a 1,99 otros bombones de chocolate negro a 2,99 y luego pues encontraríamos la flor de pascua en varios tamaños y por ejemplo la orquídea de dos tallos 7,99 y luego aquí pues regala fragancia estuches de regalo tanto de fragancia como también de esmalte lápiz y de labial de ojos hoy perdón esmalte lápiz labial y de ojos el pack de dos a 6,99 también está muy bien y luego el sábado solo el sábado que encontramos pues la lechuga iceberg 55 céntimos el muslo de pavo en confitura 2,99 nos ahorraríamos un euro y luego los langostinos crudos entre 40 y 60 piezas por kilo 5,99 y nos ahorraríamos 2 euros y luego solo el sábado también pues que nos encontramos en el lidl pues de la casa silvercress que trabaja el lidl la panificadora automática 250 vatios 49,99 y tiene cuatro funciones la verdad que creo que está bastante bien porque la suele entrar a la venta y bueno la verdad que no tiene mala pinta y luego pues aquí el lunes nos encontramos una gran variedad de frutas de frutas exóticas que también está muy bien para poner estos días durante el resto del año pues tampoco se es que se ventan mucho entonces pues bueno la verdad que están bastante bien porque por ejemplo la fruta de la pasión pues nos saldría a 0,59 céntimos la fruta de la pasión luego la papaya a 1,99 el kilo y luego por ejemplo la carambola también a 1,49 un 21% de descuento que nos encontramos ya más de aquí de españa pues el tomate rama 1,19 el kilo el láctil 2,49 250 gramos un surtido para caldo también está muy bien el kilo a 1,19 y luego ya pues pasaríamos también a la parte de la bollería pues un panecillo de queso aproximadamente 80 gramos 2 por 50 céntimos a 25 este pan que sepáis que está recubierto con queso gouda sólo está recubierto por dentro no tiene nada entonces a quien le guste el queso yo le aconsejaría los sticks que ya os tengo enseñado que son como unas barritas alargadas ya están buenísimas luego para estos para estas cenas pues una paletilla de cordero marinada aproximadamente un kilo 15 99 y una pierna de cordero marinada aproximadamente un kilo 14 con 99 y luego pues también podemos encontrar una variedad de redondos desde el redondo de cerdo ibérico 900 gramos 9 con 99 y como no podía faltar en estas fechas también de deluxe caviar de esturión blanco originario del océano pacífico sus perlas son de color oscuro y de sabor delicado y cremoso ya veis una promoción de ahí una pequeñita cantidad 9 99 y luego pues el sucedáneo 100 gramos 2 con 99 y luego también encontramos pues como no el salmón del cual también podemos hacer muchísimos aperitivos en este caso el salmón ahumado escocés aproximadamente 100 gramos pues 8 con 99 y el salmón ahumado marinado también 3 con 99 y luego como no podía faltar el salmón noruego ahumado con madera de haya aproximadamente unos 150 gramos 4 con 59 y luego pues un carpaccio de salmón también 3 con 99 también estaría muy bien y luego un trío de ahumados 300 gramos aproximadamente 9 con 99 y luego también que nos podemos encontrar de aperitivos pues unos boquerones que están deliciosos la verdad a 1 con 49 25 por ciento de descuento y luego pues para acompañarlo también tendríamos unos berberechos al natural 2 con 19 y como no pues unas patatas de selección que le gusta cualquiera 0 69 céntimos y luego también pues podríamos acompañar unas patatas pues con una ginebra clásica más la tónica a 12 con 49 y aquí no traemos pues una selección de vinos que también está muy bien tenemos tintos tenemos por ejemplo después unos vinos denominación de origen de castilla y león a 4 99 luego un vino de las rías baixas que también está muy bien el blanco para el marisquito luego un tinto de crianza ribera del duero o un tinto de crianza de la rioja que para las carnes también está muy bien y bueno ahora pues eso a dónde pasaríamos al catálogo de bazar pues ya veis lo que os comentaba para los creativos de la casa desde estuches de pintura a lienzos y como no también un cepillo alisador de aire caliente varias modalidades pues ya lo veis 24 99 que también está muy bien así que vamos a empezar pues como veis ahí lápices de color de colores acuarelables 7 con 99 pintura acrílica 9 con 99 y el lienzo la unidad 4 con 99 desde 4 con 99 depende de la medida y el set de pinceles redondos planos 4 con 99 y como no un maletín de pintura con caballete ya veis preciosísimo es un regalo estupendo a gente que le guste pintar claro y 24 con 99 y luego ese de carboncillo para dibujo 7 99 y el ser de caligrafía 9 con 99 también está muy bien luego pues también nos encontramos unos rotuladores mágicos 1 con 99 varios modelos lápices de gel el pack de 12 399 un juego de manualidades desde 399 rotuladores de pintura 1 con 99 accesorios para las manualidades pues hay varios sets pues por ejemplo y vemos unas de tijeras a 4 con 99 y luego pues también encontramos libros para rascar 4 con 99 un libro de plantilla de dibujo pues 3 con 99 la agenda del 2021 ya varios modelos también 4 con 99 y como no pues también una agenda que ya viene también con su estuche y en varios modelos y colores 4 con 99 bueno ya no encontramos una pistola termoselladora de 25 vatios 12 con 99 y luego las barritas de pistola termoselladoras pues desde 2 con 99 el pack hay parte 10 y pack de 18 dependiendo la medida y luego pirógrafo con accesorios pues desde 9 con 99 y como no la bata para pintar 4 con 99 euros una lámpara led que también está muy bien para hacer las manualidades y poderlas enfocar 27 con 99 un blog de cartulinas papeles de colores 2 con 49 y adhesivos instantáneos desde 1 con 99 y luego ya pues tenemos ropita una sudadera para caballero desde 8 con 99 dos modelos varios colores camisetas sin mangas desde la talla ml xl 399 y un de chándal dos modelos también 8 con 99 y luego pues para la chica pues también tenemos un jersey suave tacto suave a 8 con 99 desde la talla s a la l en varios colores el pantalón también 8 con 99 también desde la s a la l y pues calcetín de invierno el pack de 2 2 con 99 y luego el pack de dos camisetas sin mangas 5 con 99 y ahora pues aquí eso la modelo la verdad que es súper guapa y un súper súper pelazo como se le ve ahí al viendo y bueno pues nos viene a hablar de la plancha de pelo tenemos una todo recubierto de cerámica y queratina y la plancha de pelo pues vale 19 con 99 la mini plancha 9 99 el rizador de pelo 14 99 y el cepillo rotatorio de aire parece ser que con dos cabezales pues 24 con 99 la verdad que también está muy bien y es un buen regalo y así podemos lucir perfectas en estas navidades y súper fácil y ahora pues nos toca para toda la familia la ropita cómoda pues pijamitas tanto para chica como para chico y para niños pues ya veis el pijama de hombre y de mujer nos valdría desde 9 con 99 la chica talla sl el chico la talla s hasta la xl y luego de los niños el upilú que suele tallar un poquito pequeño para mí en varios modelos 5 con 99 y bueno pues luego también las gafas de lectura estas cómodas que no ves bien de lejos de cerca pues 2 con 99 también tenemos unas zapatillas pues de la talla 40 a la 47 para caballero y en la 36 a la 41 para chica 3 con 99 y luego también pues eso pues la la ropa de cama depende del tamaño de la cama de 90 a 1 35 1 50 pues así nos nos valdría la el edredón desde 12 con 99 y luego pues una manta de microfibra 9 con 99 también varios modelitos y luego pues también hay un edredón desde 24 con 99 y las sábanas bajeras pues también lo mismo desde 6 con 99 dependiendo la medida de la cama y luego también encontramos pues unas almohadas desde 7 con 99 luego la almohada para dormir de helado 999 un cojín cervical relax varios colores 7 con 99 y una mesita para que te lleven el desayuno si estás pachuchillo o porque les apetece llevarte el desayuno 8 99 un arámpara led de pared 9 con 99 una radio despertador pues desde 14 con 99 y una cinta led luminosa con sensor de movimiento 7 con 99 y luego un cepillo para viajar pues perfecto para poder planchar así con vapor 19 con 99 la verdad que también está está muy bien pues nada chicos y chicas hasta aquí el catálogo de esta semana espero que os haya gustado como siempre que os ayude a hacer la lista de la compra o para algún detallito y bueno como siempre hasta hasta otro catálogo besitos chau chau